¡Venga inquieto! ¡Venga inquieto! ¡Aquí! ¡Feliz! ¡Más! ¡Adelante! ¡Ey! ¡Vamos! 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 Se que es el tolero poner en la mano el ruedo, no importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero todo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ladra! Todas las fuerzas que se vuelven conmigo Y que tú no sabes que yo te necesito como te va a dar Y si tú no respondes a ti Y todo es caos Me distrae siempre en el que eres tremendo El pato para unir a tu vida a la línea Sé que seré florero Ponerla al alrededor No importa lo que se venga Más que sepas que te quiero como un buen florero Me muevo la vida por ti Siente seré florero Ponerla al alrededor No importa lo que se venga Más que sepas que te quiero como un buen florero Me muevo la vida por ti ¡Dale! 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 ¡De cobre! ¡Dale! y que sepas que te quiero con tu buen corero me puedo la vida por ti vas a meter la pierna con el amor y que sepas que te quiero con tu buen corero te puedo la vida por ti vas a meter la pierna Un, dos, tres, cuatro Se venga pa' que sepas que te quiero por tu hermano Que te quiero la vida por ti Que es el dolor